Estuviste durante muchos años con el cabello largo. Pasaste por diferentes procesos de crecimiento hasta tener tu cabello largo deseado. Y después de todo este tiempo, decidiste cortar tu cabello porque ya era momento. Ahora, ¿qué sigue después de tener el cabello largo? Cuando vuelves a tener tu cabello corto, es un proceso de adaptación tanto para ti como para las personas cercanas a ti que te vieron por años con el cabello largo. Y digamos que vuelves a una de las etapas del cabello largo donde todos opinan cómo te ves, si te queda bien o no. Pero ahora opinan sobre cómo te ves con cabello corto. Darán sus opiniones respecto a si te queda bien el cabello corto, si mejor te hubieras quedado con el cabello largo. O te dirán que extrañan cómo te veías con el cabello largo. Otra de las cosas que te va a suceder después de tener tu cabello largo y tenerlo ahora corto, es que tu propio cabello debe de pasar por un proceso de adaptación ahora con el cabello corto. Durante muchos años tu cabello tuvo peso y una forma específica que después de todo este tiempo se acostumbró ya sea a cómo lo peinabas o a cómo lo acomodabas o a ser libre. Por lo que ahora volver a tu cabello corto será todo un proceso de adaptación. Las etapas que estarás viviendo ahora en tu proceso de volver a tener tu cabello corto son más o menos similares a las que viviste en tu proceso de crecimiento del cabello largo. Pero ahora son a la inversa. Esto quiere decir que también con tu cabello corto vivirás la etapa incómoda. Y esta etapa incómoda la vivirás justo al momento de cortarte el cabello. Y durará aproximadamente de un mes a dos meses máximo. Donde al igual en la etapa incómoda del cabello largo donde no se te acomodaba tu cabello. En la etapa incómoda con el cabello corto vivirás el mismo proceso. Tu cabello será rebelde, difícil de peinar y que se acomode como tú quieres. Imposible prácticamente. La manera en la que yo he ido ayudando a mi cabello a que se adapte a este nuevo largo y a todo este nuevo proceso para que se me facilite mucho más poder peinarlo es gracias al tónico capilar, el secreto y al serum, la fórmula de el muchachón. Ya que el tónico capilar ayuda a suavizar mi cabello y a peinarlo y moldearlo mucho más fácil. Y el serum, la fórmula, me funciona como un pre-styler, como un preparador de estilo para poder peinarlo más fácil. Para que al momento en que yo aplique mi producto para peinar se moldee más fácil y sencillo y sea más fácil de poder controlar mi cabello. Y esto que te estoy diciendo no es tanto un anuncio, no creas de que ya otra vez haciéndole permación a su marca y... No, o sea, en verdad es algo que te quiero recomendar porque de verdad a mí me ha ayudado y facilitado muchísimo en este nuevo proceso de readaptación. Además que claro, también es un anuncio para que conozcas estos productos y para que conozcas también sus beneficios que no solamente son para cabello largo sino que también son para cabello corto que no importa si no has tenido el cabello largo. Si tienes el cabello corto, estos dos productos te van a ayudar muchísimo a poder peinar tu cabello y controlarlo más fácil. Si no me crees, utilízalo y déjamelo acá abajo en los comentarios. Y también estas son recomendaciones que te quiero dar para que así sepas que si en este proceso de adaptación de tu cabello largo a corto está tu cabello rebelde, difícil de peinar, puedes apoyarte de otros productos. Como te digo, no es tanto un anuncio esto, sí, pero también es para que sepas que existen otros productos que te pueden ayudar en este proceso para poder controlar mucho más fácil tu cabello y tu peinado. No todo son las ceras, no todo es el gel, no todo es la espuma para peinar, sino que antes de peinarte, puedes utilizar otros productos para preparar tu cabello, para poder peinarlo, para que así sea más fácil poder controlarlo. De verdad, empieza a utilizar unos productos para preparar y peinar tu cabello y vas a ver cómo el peinado se te va a facilitar muchísimo más. Pero ojo y muy importante, los productos que estés utilizando en tu cabello para preparar tu peinado no deben de ser para crear fijación en tu cabello, sino que deben de ser para suavizarlo. Porque si utilizas un producto para fijar tu peinado o tu cabello, vas a agregar mayor densidad y mayor peso a tu cabello. Y esto en ocasiones no es bueno cuando queremos acostumbrar a nuestro cabello a un nuevo peinado. Y esto que les estoy diciendo también funciona para las personas que nunca han tenido su cabello largo y que tienen su cabello corto, pero que de repente cambiaron de peinado o de estilo de corte de cabello. Si de la nada tú dices ya no me quiero peinar como me peinaba antes, ahora quiero tener otro estilo, también es funcional que utilices unos productos para ayudarte a preparar, acostumbrar y poder peinar mucho más fácil y rápido. En ocasiones tu cabello y tu nuevo peinado se pueda acostumbrar más fácil tu cabello. Porque si tú agregas un producto para crear fijación a tu nuevo estilo de corte de cabello, puedes estar creando todo lo contrario y que se vuelva más rebelde y difícil de poder peinar y controlarlo. Pero bueno, estos son los dos productos que yo he estado utilizando ahora que tengo mi cabello corto para poder peinarlo y adaptarlo a su nuevo estilo. Si ustedes quieren utilizarlos, ya saben que en www.elmuchacharon.com.mx pueden conseguirlos y en el kit fórmula secreta se llevan un 10% de descuento. Así que si tienen cabello largo o corto les va a ayudar muchísimo a poder controlar su cabello y poder peinarlo mucho más fácil. Estos dos, una maravilla. Tienen muchos más beneficios estos dos productos. Si quieres, puedes darte una vuelta por la página. Ahí lees que te van a ayudar a fortalecerlo, a hidratarlo, a suavizarlo, a darle brillo a tu cabello. Así que ve y date una vuelta ahora mismo. Otra de las cosas que te vas a dar cuenta después de tener tu cabello largo y ahora corto es que el tiempo de bañado va a ser mucho más rápido y sencillo. Aunque tengas tu cabello corto, acondicionador para que así sigamos cuidando nuestro cabello. Debes de seguir cuidando tu cabello aunque lo tengas largo o corto. Y más en esta nueva etapa de transición tu acondicionador te ayudará a que se adapte más fácil en todo este nuevo proceso y en este nuevo largo. Pero también quiero que sepas que tu tiempo de bañado se va a ver disminuido muy grande en tiempo porque ya no tendrás el cabello tan largo. Otra de las cosas que también te puede llegar a suceder es que no te diré que extrañarás tu cabello largo pero que sí puede llegarte la nostalgia en ocasiones por el cabello largo. Como en ocasiones pudiera llegar a ver algún peinado que me hubiera gustado a mí tener cuando tenía mi cabello largo. En mi caso, por ejemplo, me hubiera gustado tener las trenzas que lleva Maluma en algunas ocasiones. Solamente que nunca encontré una persona que me las supiera hacer bien tal cual como él las lleva y sí llegué a utilizar trenzas en alguna ocasión una o dos veces creo que me hicieron por ahí unas trenzas pero solamente las utilicé creo que un día y me las quité y me hubiera gustado tener las trenzas para unas vacaciones en la playa para algún tipo de estas ocasiones en las que quieres lucir un poco más más playero diferente un look diferente unas vacaciones o algo me hubiera gustado a mí en estas ocasiones tener mis trenzas con mi cabello largo pero pues nunca encontré quien me las pudiera hacer tal cual. En mi caso personal no siento que extrañe o que quisiera volver a tener mi cabello largo por lo menos pronto pero sí me llega la nostalgia de ese cabello largo y de esos peinados que me hubiera gustado tener dentro de los pensamientos que te pueden llegar a pasar y suceder es de empiezas a preguntarte si volverías a tener tu cabello largo si solamente has tenido tu cabello largo una vez puede que sí te llegue este pensamiento de si volverías a tener tu cabello largo y que quieras vivir todo tu proceso de nuevo que fue justo lo que a mí me sucedió de que la primera vez tuve mi cabello largo me lo corté y una segunda vez me lo dejé crecer pero si ya tuviste tu cabello largo dos o tres veces y ya te lo cortaste quizás ya no quieras volver a tenerlo largo ni pasar por todo el proceso de crecimiento y lo complicado que puede llegar a ser ni tampoco a todo lo que implica llevar el cabello largo y solamente te quedes con eso con el recuerdo y la nostalgia del cabello largo en mi caso ambas veces las dos veces que me dejé crecer mi cabello fue una experiencia muy bonita y una nostalgia con la que me quedo donde yo cumplí mi deseo de adolescente de querer tener mi cabello largo pero siendo sincero y real conmigo y con todos ustedes no creo que exista una tercera vez en la que yo vuelva a tener mi cabello largo y eso es lo que sucede después de tener tu cabello largo por si acaso estás pensando en que lo quieres cortar sepas alguna de las cosas que vas a vivir después de tener tu cabello largo y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido y poder compartir un poco más de lo que es este proceso de adaptación de tu cabello largo a corto principalmente en mi experiencia y brindárselas a ustedes por si acaso alguno de ustedes por ahí está pensando tiene esta idea vaga ya se los he compartido en toda la serie de videos de cómo tener el cabello largo cada una de las etapas que van a vivir bueno pues ahora en esta ocasión quiero compartirles qué sigue después de tener el cabello largo ya sabes muchachón que me puedes seguir allá en Instagram y TikTok donde yo te voy a dar más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir y si de consejos de ayuda se trata ya sabes que mi marca el muchachón está hecha para ayudarte a cuidar tu cabello perfectamente shampoo acondicionador serum y tónico el kit perfecto para tener un cabello sano y fuerte brilloso sedoso pueda adaptarse a todos los peinados que te quieras utilizar así que te va a ayudar muchísimo a cuidar la salud de tu cabello te puedes llevar el kit el muchachón donde incluye todos los productos de el muchachón con un 10% de descuento además de envío gratis a todo México ve con siglo ahora en www.elmuchachón.com.mx y no olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado para que comparta yo más experiencias de lo que es llevar el cabello largo el cabello corto todo este proceso que estamos viviendo ahora y déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que a ti te ha sucedido después de tener tu cabello largo y que ahora lo tengas corto recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck ¡Gracias! 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 ¡Gracias!